Bienvenidos a Casa Verde, voy a enseñarles mi lindo hogar, Pártelo. Ven conmigo y conoce el segundo piso. Tenemos un gran televisor donde puedes disfrutar tus películas y los deportes. Tenemos una gran terraza donde puedes hacer asados, tomar el sol o simplemente relajarte. Tenemos una gran terraza donde puedes disfrutar tus películas y los deportes. Tenemos una gran terraza donde puedes disfrutar tus películas y los deportes. Este cuarto se llama San Jerónimo Esta es nuestra cocina